Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos, Sebastián Fetel presenció en Hockenheim un fuerte accidente de su hermano Fabián, Fabián Fetel y como sabemos, el hermano menor del tetracampeón alemán de Fórmula 1 salió muy mayugado en la última carrera de la temporada del Audi TT Cup y como sabemos, Fabián Fetel comenzó su andadura en las carreras en este 2017 y bueno, espero que no sea muy grave el accidente que sufrió y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao